Un hombre iba en un Mercedes Benz por la carretera y una muchacha con una falda corta empieza a hacerle señas de que parara. Él paró, la muchacha le dijo, me lleva hasta la ciudad, dice, sí o me monte. La muchacha montó, salió, y a un poquito de rato le pone una mano en muslo a la muchacha. La muchacha le agarra la mano, le quita la mano y le dice, eso tiene su precio, señor. Dice, ¿cuál es el precio? Dice, ya 40 dólares. No hay problema ninguno, dio la mano en el bolsillo, sacó los 40 dólares y se lo dio. Le siguió tocando el muslo, pero subió la mano, le fue a tocar un seno y cuando le fue a tocar el seno, la muchacha le agarró la mano y le dijo, eso también tiene su precio, señor. Y él le dijo, mire, ¿cuál es el precio final? El precio de hacer el amor, ¿cuánto es? Dice, ya 200 dólares. No hay problema ninguno. Dice, pero yo pongo mis condiciones. ¿Saben cuáles son sus condiciones? Dice, para el carro ahí, para ahí, aquí mismo, a la orilla de la carretera. Vamos a hacer el amor en la manigua, eso. Abre el carro. Dice, déjelo el motor andando, no apague el motor, déjelo andando. A mí me gusta oír el motor del carro andando. Bájese. El tipo se bajó. Dice, tiene que pagarme por adelantado. ¿Cuánto? ¿200 dólares? Le dio los 200 dólares. Dice, y tiene que desnudarse primero que yo. Dice, tampoco hay problema. Se quitó el saco, se quitó la corbata, se quitó la camisa. Empezó a quitarse el pantalón. Y cuando tenía el pantalón, por aquí, por la rodilla, que ella vio que él no podía correr. Ella salió corriendo, se montó en Mercedes y se fue. Y él se quedó así. Dice, bueno, que se vaya. Si de todas maneras, el Mercedes era robado, el dinero era falso, y yo tenía ganas de cagar. Muchas gracias. Gracias.